Hola amigos, ¿qué tal? Me voy corriendo hacia el local porque me llega la batería, así que nada, voy a hacer un unboxing rápido de lo que me ha llegado, para que veáis las piezas, para que veáis el acabado que no os dije en el anterior vídeo, y nada, espero que os guste, nos vemos en el unboxing, chao. Gracias por ver el video. Vamos a abrir la batería. Pues, tengo aquí un paquete. A ver si no me cargo nada, y aquí tengo el segundo paquete. Vale. Bueno, esto como decía, intuyo que esto va a ser el bombo, así que, atención, porque, a ver, aquí hay bastantes cosas, aquí pone muy frágil, esto no es nada. Lo voy a dejar por ahí, aquí tenemos las patas del bombo, del goliath, perdonad, las patas del goliath. Y aquí tenemos el tom holder, como solo lleva un tom, pues, solamente va a llevar un cuerno aquí para poder coger el tom. Bien. Vale. Vale, vamos a ver, vamos a quitar este plastiquito. Oh, ya estoy viendo cositas. Aquí han puesto, pues, aquí han puesto muchos plásticos para que el viaje, para que el bombo llegara sano salvo a mis manos. Vale. Y, ahí, aquí va. Bueno. Vamos a ver, voy a poner esto aquí en el bombo, y ahora os lo enseñaré bien. Bien. Guau. Hay muchos plásticos, mi estudio ha sido impadido por plásticos. Antes voy a quitarle el plástico. Bueno, ya, creo que ya podéis ir intuyendo el acabado. Un plástico. Un plástico. Un plástico. Guau. Uu, ou, ou. Guau. Atención, amigos. Vamos a ver, voy a acercar esto a la cámara. bueno, ya haré fotos y haré un vídeo más guay pero, wow estoy muy, muy muy in love con esto ahora mismo me encanta como os dije bombo de 20 por 16 hemos puesto el logo aquí de Santa Fe, aquí delante y aquí atrás tenemos el Power Stroke Clear P4 que pedí esto me viene también con una pegatina aquí para que golpee la maza aquí para que el parche dure más y eso lo pondremos aquí un momentito voy a dejarlo por aquí ahora colgado pero bueno, esto tiene un pintón tremendo como veis la batería en el aro la parte no sé si lo vais a poder ver pero tiene a ver tiene ahí una guamita en el aro para que pueda poner el pedal de bombo aquí y el aro no no se estropee así que muy buena idea por parte de los amigos de Santa Fe y nada voy a poner el bombo y vamos a pegar los primeros toques para ver cómo suena bueno esto mis alumnos van a estar muy contentos ya os lo aseguro ok pues voy a poner el cuernecito aquí para el Tom y sin mirar afinación ni nada voy a poner el pedal de bombo vamos a ver cómo suena así un bombo de 20 por 16 sacado de la cajita ok wow por ahora sorprendido tiene bastante más punch y un sustain bastante bonito pero como os decía en el otro vídeo pues no tiene el ataque del bombo de 22 que es como muy picudo al ser muy largo y este es un poco este es bastante más controladito así que voy a intentar afinar un poquito ahora y nada vuelvo con vosotros en dos minutitos y seguimos abriendo cositas ok vamos a abrir la siguiente caja dejo las patas de colillote aquí y voy a ir sacando cositas y os voy a ir explicando vale vale muy bien ya estoy viendo por aquí cositas que me gustan tenemos otro montón de plásticos para que todo llegue bien sin ningún golpe y sin ninguna rocedura y sacando el tom sacando el tom wow que bonito voy a sacar por aquí para que veáis primero el logo vale super bonito en madera y ahí está el interior del timbal ambasador abajo y emperor arriba vamos a ponerlo a ver que tal suena recién salidito de la caja me gusta mucho como suena bueno que voy a decir es mi batería nueva vale vamos con el siguiente bulto que wow esto si que es espectacular atención aquí tenemos la caja bordonero sistema de bordonera el batch de madera y es preciosa como podéis ver bueno ya veo un vídeo enseñándolos mejor pero los cantos son redonditos y así espero conseguir un sonido muy redondo muy oscurito y muy bonito vamos allá vamos a ver cajita de abedul tenemos caja amigos aquí tenéis el goliath 14x14 y como veis aquí que no lo enseñé antes tenéis al fondo el apagador vale se mueve con esta rodita y bueno vamos a montarlo vamos a ver como suena vale amigos entonces voy a quedar acabando de montar la batería la voy a afinar la voy a poner a punto y en un ratito os muestro un poco como suena vale no os vayáis vale pues he colgado este unboxing antes de poner el microfonía a la batería y grabarla vale o sea que en este vídeo no vais a ver como suena la batería lo vais a ver en el siguiente vídeo os he dejado al final una fotito de la batería y en el siguiente vídeo ya os pondré como suena la batería y así podréis escuchar el sonido suena espectacular y y sobre todo porque suena como yo quería que sonara vale que es lo que vamos a hablar en otro vídeo estaba buscando una batería con unas especificaciones muy concretas y la verdad que esta batería las tiene y estoy súper súper contento del sonido de la elección de parches y de todo así que nada en el próximo vídeo ya sí que os aseguro de que os enseñaré como suena y la podéis escuchar y la podéis disfrutar así que nada deseamos a todos feliz año cuidaos mucho y nos vemos en el 2021 chao y seguid disfrutando de la batería adiós y